ya está ordeñando y sacando lo que la vaca se comió a sacándole lo que la vaca se comió o sea que la lechita entra por la boca de la vaca significa que si usted no le da comida y la vaca no le da leche pero si usted le da comida bastante entonces la vaca le daba bastante leche y es como la vaca de leche o sea que usted tiene mucha experiencia en ganado este no tanto pero aquí estamos esforzándolos por estas dos vaquitas que ordeño por ahorita que bueno no hombre ya lleva la mitad del balde vea ya va a ver como lo voy a llenar acá si ese es un ejercicio en las manos y ahorita que está que está haciendo santo jugando con el sacate jugando con el sacate pero que sacate tiene ahí santo estoy con el sacate picando no te vayas tanto este y por qué lo tienen envuelto ahí en ese enayo es una comida más rica que le voy a dar a mi vaca ah que bueno y sacate verde ah mire pues y esas vacas están peleando que barbaridad eso es es hambre que tienen vea y este aparte de esa comida que tiene ahí le va a echar harina de maíz o de o harinilla harina de maíz y harinilla la toscó la toscó un saco un saco para cuántas vacas este saco es para cuatro vacas para cuatro y cuántas veces le da de comer al día le estamos dando tres veces así como yo como ajá como usted come o sea que así como usted se alimenta este también alimenta las vaquitas y las vaquitas sienten hambre igual la yo ah mire pues que bueno y lo vuelve a envolver lo vuelve a envolver pues el vaca lo vuelve a fermentar de la mejor manera y echa un olor riquísimo y el olor como que increíble si me lo puede aplicar y echar la comida es tan inteligente usted vea es que esta esta inteligencia solo Dios me la dio ah mire por lo menos Dios es primero vea pero si tiene fuerza usted es así como lo que me traje que pesa bastante y fuertudo que hecho en ese saco aquí hay una cascarita guinaya también para la vaca no se desperdicella nada no 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 que bueno eso sí que está pero muy bonito y está más maniclístico y es de saco y otro más se quiere llevar hay dos hay que cuidarse voy a tratar de caminar por poquito como lo tengo dos manos y no son suficientes cuartudes para llevarme los tonos y después ese sí que está bueno es tarde ya pues sabe que con la pantita para y lo llevo y esa perrita blanca es de buen gimnasio es de buena raza es de dos narices pachas naricitas pachas es de dos narices pachas como querer empezar a pujar vamos a empezar mejor a llevar uno por uno vamos a ir a comillar miren las partes que tienen ambos ahhh 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 opf seminarian clip 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 ahí la está mezclando ahí vamos a mezclar la harina en la comida de las colchuritas les queda deliciosa y como prácticamente es la comida del ganado no la comida que usted se va a comer que bueno qué trabajo estás haciendo ahora mi vida pues estoy picando haciendo un silo para la vaca y ese sacate como se prepara corazón pues picado y pateado picado y pateado pero la pregunta es este porque yo no te he visto como has hecho es la hoja o solo la caña y esa cosa que se ve ahí es la caña sin hoja ah la caña sin hoja y ahí este la pones este en la picadora o como se hace el procedimiento de este silaje hay que echarlo a la picadora para que salga ahí como está ahorita harina para la vaca ajá pero se deja como como que se guarda o se envuelve o como lo piensas hacer tú pues guardar y envolver o sea que la ternera anda allí echándole la sal ya quizás siente que está rica esa comida para ellos verdad y este tiene usted como mozo o solito hace el trabajo pues tengo una moza quien cree que puede ser esa moza no sé esa moza es la que me ayuda yo pero no se ve donde donde se encuentra ese esa moza es invisible la que me ayuda solo me ayuda en mi mora este este extra si no en el resto del día no me ayuda porque está ocupada tiene algún otro trabajo quizás a lo mejor tiene dos trabajos o tres trabajos quizás más de tres quizás ajá que bueno se ve y ese árbol que se ve ahí de que es pues ahí yo le llamo limón 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 del indio o que que veo veo que no son indios ya han mezclado con con derraza qué contento te encontraste y es bastante el el silaje que estás haciendo ahorita va a ser el silaje como de ocho sacos ocho sacos van a darle chita bastante el ganado ya como ya me he dicho la sal la terna va a estar mejor qué bueno entonces se ve bien como verdecito vean eso sí está bien bonito está cansado tengo que descansar un ratito más rato como aquí ahora yo veo las horas extras que me toca dejar ¿por qué? con la voz ajá qué bueno